¿Qué es la polifonía? El grupo se siente muy feliz al ver que buena parte del grupo, afortunadamente yo diría que un 70% o 60% al 70% están comprendiendo los objetivos y los están cumpliendo y los están logrando y están demostrando que están incorporando tanto los aprendizajes experienciales como los contenidos, están despertando su talento interior, están descubriendo su potencial, se están acercando a cosas. Pero digamos que los que están más al margen o los que tienen más dificultades, uno tiene que buscar con ellos otros enfoques que no están previamente inventados, sino que uno tiene que construirlos en el diálogo con ellos acerca de qué te pasa o por qué no viniste a clase o por qué no entregaste este trabajo o por qué este trabajo está en este nivel. Porque muchas cosas que tienen que ver o con la actitud del estudiante o tienen que ver con la manera como él está dedicando tiempo a la lectura o al estudio de elementos teóricos alrededor de la práctica que estamos haciendo, al relacionamiento, al relacionamiento que él esté haciendo con los compañeros, porque acuérdate que estábamos hablando de un salón, un salón no es el profesor y los estudiantes, es el profesor con los estudiantes, somos una sola, estamos integrados en un mismo problema, estamos unificando eso, no lo podemos fragmentar, porque yo estoy aprendiendo de ellos, yo soy el papá, ellos son mis hijos y no, es la familia, somos la familia, mis hijos me están enseñando montones, yo les estoy enseñando a ellos, hay un diálogo, hay una construcción, entonces nos toca improvisar y tratar de encontrar canales y mecanismos y argumentos y algunos protocolos que nos permitan que a los que están con dificultades, rescatarlos y ponerlos un poco dentro de las cosas, hay otros que no logramos hacerlo y nos toca aceptar esa renuncia, ellos mismos nos dicen, yo no voy a seguir, esta no es mi carrera, pero yo voy a terminar este semestre, o no, profesor, ese tema no me interesa, o siente que no se integra con los compañeros, no sé, hay tantos matices de eso que no hay como una única respuesta, nosotros los docentes y con los estudiantes tenemos que intentar, como decía Alfonso, armar un equipo, intentar entre todos encontrar ese balance, ese equilibrio, lograr que ese proyecto sea un proyecto de todos, un proyecto, no es como si uno dijera, la universidad es responsabilidad del rector, no es que desde el portero, la niñora del aseo y los profesores, los de pregrado, los de doctorado, todo el que esté en la universidad tiene responsabilidad con que esta institución funcione. Yo creo que hay una condición básica inicial y es entender que el alumno es más que el estudiante inscrito en el curso, es estar muy atento a la persona que es el estudiante, a sus condiciones de aprendizaje, a sus condiciones vitales, a su estado de madurez emocional, etc. Yo creo que en la medida en que uno logra en el contacto cotidiano con el estudiante, tener una mirada lo más amplio posible de todos esos aspectos, el proceso académico resulta muy fortalecido, y los resultados son bastante más positivos.